Hoy la casa le queda desajuntada y mejor a más de lo de mi casa Es que se ha construido desde que lo tengo, es así Es que mi papá, un perro no le dice, coma y no Pasó el tiempo ¿Empresó a perder peso? Sí, está perdiendo, le falta el tratamiento, la lluvia Entonces, ¿qué hacemos? Muy bien Para que coma, o sea, ¿cuál le gusta buscarlo? Sea espesito Lo que pasa es que no podía tragar Tenía que disparar ¿Lo han llevado a un médico por eso? Doctor, ¿será que en cuanto procedimiento ¿Será que hay tanto en los troncos y cuando en la cama no va? ¿Será que todo lo que pasa? ¿No? Entonces la disfagia para sólidos casi no le llega Mira, si estamos Nos cuesta que es que nosotros están analizados Ya vuelven a tener No, no sea Tampoco Después de licor Espesito Todos los alimentos Voy a recuperar peso Y después Todo el líquido ¿Por qué es porque Porque ahí va la intensidad que puede pasar? Y ahí si no puede perder peso Ahí si lo llevan Porque empiezan en el calambre Empiezan a tener trastornos de sueño Problemas metabólicos Problemas de minerales De vitamina De proteína Y ahí si lo llevan ¿Cuánto detectamos la disfagia? Cuando está muy avanzando ¿Cómo establece cáncer? Por eso los carcinomas de sófagos Son tan agresivos No por su agresividad en sí Sino por un diagnóstico tan equivo Entonces Ojo con la disfagia La disfagia se confunde con caprichos ¿Qué aclaro? Cuando sean viejos Si vayan por otra cosa Es un poquito de designa La persona buena ¿Qué caprichos tiene la persona? Y ahí Quiere decir Un poco de cosas Importantes Porque la gente Piensa que es un desígnoma Que es un capricho Sobre todo Las estrenosas Primero Tu pacientes Pensar algo Delicado Que si no es Pues bueno Esa impacta puede ser O las cosas Que se pueden tratarse Pero si dejamos pasar Un estrenosa por cáncer Ya esto no se puede tratar Si Tietro Fica tempero Es complicado Como operamos Con adherencias A la Aorba El tumor Está adherido A la pared de la orba Entonces Lo operamos Le quitamos la orba La rica En la derecha Si no operamos Le buscan Eseante Radioterapia Que el problema Es que la radio Con efecto ¿Sale a cuál es la orba? No ¿Dale? No tenemos Dioterapia Paliativa ¿Qué quiere decir Paliativa? No por No sirve para nada A la modula Si Le pongo quimio Para no quedar mal Para no quedar mal Para no quedar mal ¿Verdad? Pero es que la quimio acaba el dedito Tranquilo Eso no le va a pasar nada A cada vez Estás aquí viendo Que va a hacer mal Simplemente Va a ayudar Como si Símbolo que afecta Las células Madres del cuerpo Empieza De deterioro rápido Va de la frente Y va de la frente Por eso es que La orba Esa terapia Más alternativa Quienes vayan a esperar La ecología Cuando le dejen A ver desde el punto De vista humano Van a entender La ecología Yo diría que Esas son las Porque se le va a decir Alteraciones Del insómago Como un órgano De conducción Miremos al estómago El estómago Es un órgano De gestión Son los alimentos El medio De la acción Son Las ácidos Y las Enzimas ¿Sí o no? Luego viene El problema Que tiene curas Y encima Es pancreas Primer problema Entonces Problemas Que afecten La segunda porción De la investigación Uno Los alimentos Deben llegar Totalmente Paraccionados Problemas El no Paraccionados Por otro lado Es una cámara Gástrica Que tiene un riesgo De acción Entre 69 El efluente De esto El efluente Se va por el filo Y el filo Solo permite Entonces El tiempo Es muy corto 60 minutos Para hacer Toda esa reacción No son Cantidades Exorbitantes De ácido Ni de enzimas Las células Las enzimas Estómago Con peticina Que afectan Las enazas Peptíricas El no Fraccionar Los alimentos Hace que Se denigre La reacción Sigo Y se pasa De los 60 A 90 minutos Al pasarse Ese tiempo Estando A temperaturas Cambientes Entonces Se generan Dos problemas Las Corotelinas Están en Desconstrucción Y es Se llama Culver Por el cielo Los carnes De ácido Las grasas Se mueran Las grasas No se llaman Ni Calmetazen Ni Con Cercación Sigo Esterilificación 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 y eso se llama manis las grasas se vuelven transas y se vuelven radicales libres entonces, una persona que trae un dedo puede tener 48 horas de cálculo un pedazo de luca y todo eso se va fermentando y pasa al intestino ¿y qué produce? distinción por el servicio de gases ¿cómo permanece la cámara gástrica? distinción ¿qué pasará con el grameo de estómago de gases? el destino no funciona que genera un fracaso entonces, ahora estamos y el comportamiento de gases y el estómago de gases si yo hago este tránsito y no fraccionamos ¿cuál es el diálogo? ¿con el sombra de gases? ¿sí? ¿cuál es el diálogo de gases? ¿cuál es el diálogo de gases? Si doy una distinción gástrica que me lleva a la propia gástrica puedo mantener una distinción abdominal que después me va a generar los divertículos y abuso el problema vale la pena masticarme porque esto no El primer problema no es un fraccionamiento. 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 El segundo problema no es un fraccionamiento. El segundo problema no es un fraccionamiento. Cuando salga, cuando se desocupe de su función química, puede volver a la realidad. El segundo problema no es un fraccionamiento. 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 Pero que coge, oye, oye, ¿ves con los signómanos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Nos han cumplido con el tablado? Aquí es nuestro signómano, que es mi población, que es el canal de colegio. Cuando come, ya he pasado un periodo sin comida, que puede ser de una semana. El organismo se agrada y reacciona a eso. Cada vez que hay algo de comer, absolutamente todo. Todo, todo, absolutamente. Quienes hoy en día hacen vienas y suprimen ciertos homicidios, bajan de peso. Pero activan esos clientes que tenemos un trabajo. Y todo lo que me dio era el estilo de igualdad, sin nosotros. Por eso dicen, yo creo que necesito hablar con el gordo, que estoy comiendo alimentos. Porque activó esa parte en el campo, igual en los otros. Porque es el tanto que hacen todas esas vienas y comerciales. ¿Qué le interesa comerse? ¿Qué le interesa? Este con mi producto, va a ser 10. No me importa, en un año que va a pasar. Es cuando se ponen a curar ese gordo. Buscar a un producto. Y así, comerciantes se hurran. También es una propaganda de la gente. Es algo que es grande. Y para este extranjero. Y nosotros, cuando te lo quedo, tenemos más peligrosos. Tienes abiertas las puertas de nuestro país. Porque lo han prohibido varios países en el país. ¿No? Por el de Jorge, Jorge, es un palestinante. ¿Tú hay un papá? ¿Por qué? Por un aspecto de introducción. Y esto, cuando completa, lo que se llama disminución cárcel. Es origen de cada patología digestiva. Pensemos, somos parte de esa disminución. Yo digo, yo sí. Me propongo masticar bien. Es que yo tenía que sentarme el computador de las gafas. 30 es. Ya que me llegó. Ya, es que el coco estaba rico. Entonces, el juguito. Y luego, ahora le voy a hacer más juguito. Hasta que cada uno. Pero estoy comiendo menos. En el momento, uno mismo lo hace. ¿Por qué? Por nuestra cultura. Este es un problema pato. Esto lo llamamos, en el departamento, en el hospital, digamos, ese acuerdo. Es lo que llamamos pato de nieveidad. La cultura. En general, vamos a llamar así. Se suponga patología social. O sea, que la medicina en viene. Es la cultura. ¿Cómo hago prevención? No, la función de la salud. En la administración. ¿Convienes? ¿Conferencias? Sí, llamemos al espacio. En la administración. Sí, llamamos al espacio. ¿Qué es el trabajo? No, sí. Cómo les haces una pesa y trabajamos con la comida. Con la comida. ¿Se entienden estos dos problemas? Oficiales. Dos de las condiciones que les comentamos. En el primero. Entonces avanzamos. o si dicen, ah no, yo toda la vida he tomado un poco porque si no me ator, me voy a levantar y así no va a salir, no va a salir y también es que la firma de unicornas, que mira por qué nace la de unicornas dice, es una cámara de reacción, es el gran matraz nuestro esto indicamos cuando digo que es el matraz nuestro ¿se puede decir el arnillo? es donde se va a dar la revolución ¿el balón? o para desmachar a los ojos entonces tenemos aquí el estómago, es una cámara de reacción es un matraz ¿teiturador? sirve el matraz ¿te quimitan? a por años! jajajajaja y ahí se machacan las cosas jajajaja 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 ya ves a quedar al medio en el jajajaja jajaja jajajaja vengo el matraz aquí tenemos soluto 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 en cuanto tengo la misma cantidad de soluto, aquí y aquí soluto 1 soluto 2 soluto 1 igual a soluto 2 sol 20 1, sol 20 2, sol 20 1 igual a sol 20 2 en cual sea la traducción más rápida sol 21 sol 21 en 1 o en 2 cuando el muestra cuando hace ese nivel siempre es lo otro en 2 en 2 siempre es así cuando el se dice algo más rápido o se vuelve 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 más rápido porque no se ha visto el tema no es poco el 3 ¿cierto? aquí como es lo más helado es cual se llama la 1 entonces entonces cambiamos el ejemplo sol 21 igual a sol 22 igual a sol 2 igual a sol 2 1 igual a sol 20 aquí la falló la 2 la 2 ¿cuál se hizo el barroco? la 2 la 2 el que tiene limón ¿cierto? la 2 ¿qué hizo que se le usara? la 2 la 2 la 2 las artículas pequeñas La superficie de contacto es mayor que aquí. En la misma manera. Está punta y ahora la dispersa. ¿Cómo partimos? Si el soluto va disperso, la superficie de contacto es mayor. Por lo tanto, la velocidad de reacción, la velocidad de reacción, es directamente proporcional a la superficie de contacto. Mira, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no se confunde con el puente en la panera? ¿Y si se confundieron con el puente? Porque eso nunca lo hicieron. En la práctica. Pero si lo ven en la práctica. Es lo mismo. ¿Qué ha hecho? Bueno. Vamos al estómago. Dijimos que el estómago es una cámara de reacción. ¿El estómago qué maneja? ¿Por qué no se confundieron con el puente? ¿Por qué no se confundieron con el puente? Amén.